un saludo para todos bienvenidos a mi canal creaciones bettina quiero enviar un saludo muy especial a amanda garcía alexandra medina mary tola paola ramos y maria exabel garcía guerrero amigos a veces no encuentra las palabras para decirle a tu novio a tu novia o esposo cuánto lo amas pues acá te doy esta idea hazle este sobre con un mensaje de amor no quiero irme al paso a paso sin antes recomendarles este canal manualidades mágicas donde encontrarás vídeos muy originales vamos ahora sí con el paso a paso vas a tomar un papel estampado de color que desees de 30 por 30 centímetros y vamos a hablar así primero vamos a buscar la mitad doblamos así ahora con los extremos y los vamos a llevar hacia el centro esta parte inferior la doblas hacia arriba y sigue doblando así ahora esta parte la vamos a hablar así como en forma de un techo nos quedaría así acá estas estos dos lados los vas a cortar nos quedaría así vas a tomar un papel de color azul o el color que desees y lo vas a pegar acá encima en esta parte vamos a cortar dos triángulos que serían las formas de la parte superior y vas a cortar unos corazoncitos rojos para colocar acá los lados acá cortamos un corazón más grande para el centro que sería para pegar tres fotos las fotos las puedes pegar en papel del color que desees las vas a ubicar así vas a cortar otros dos corazones y los vas a ubicar en este lado vas a pegar con silicona líquida y con marcadores vamos a escribir mensajes y a decorar ahora vamos a cerrar para mostrarles acá como vamos a decorar en esta parte vamos a pegar un corazón y acá también vamos a cortar otro corazón vamos a pegar acá acá en este extremo en este lado vas a cortar corazones y vas a pegar para decorar nos quedaría así acá lo que dice fue hacerle dos puntitos a los corazones y copié LOB con marcador negro en la O la pinte con marcador de vinilo blanco y dice puntitos en esta parte tomé el corazón lo corte por la mitad y pegue en los dos lados lo mismo hice en este lado corte el corazón en el medio y pegue al lado y lado en este corazón vamos a escribir una frase voy a decorar con marcador blanco y naranja recuerden que puedes escribir la frase con el marcador que desees amor vamos a decorar con este marcador nos quedaría así ahora ya tenemos acá ahora ya tenemos acá o ya pegue todo nos quedaría así acá delineé los corazones con marcador hice corazones con marcador naranja y luego con un marcador de punta delgada lo delineé y hice puntitos alrededor también hice corazoncitos con este marcador estrellitas la decoración es opcional recuerden que es lo que ustedes deseen acá hice un puntito de color rosado lo delineé y hice puntitos a los lados y con marcador fluorescente hice estos corazones y hice puntitos en los lados de las fotos con marcador azul acá en la parte de arriba copié un mensaje hay muchas formas de ser feliz a mí la que más me gusta es estar contigo y copié otra frase delineé las fotos con marcador negro y en esta parte corte otro papel de color azul claro aplicamos silicona y pegamos y corte 5 cuadritos de 3 centímetros por 2.5 los vamos a pegar sería para escribir la frase te amo los pegas con silicona y las copias con el marcador con el color que desee nos quedaría así acá las letras cada una puedes delinearlas con marcadores de colores o con marcador negro ahora para decorar cada letra vamos a delinearla con marcador de punta delgada o con un micro punta con marcador de vinilo dibuje estos corazones o puedes pegar dos corazoncitos rojos y con este marcador azul hice punticos bolitas y estrellitas para decorar ahora para darle brillo para que nos quede más bonita aplique pegante pegante en barra y le aplique murano el corazón puedes hacerle rayitas o punticos esto es opcional nos quedaría así acá este corazón lo delineé con marcador negro también le aplique murano y estos dos corazones igual los delineé y les hice dos punticos blancos esto es un velcro un cierre de velcro que lo pegue para poder pegar el sobre así ahora vamos a escribir un mensaje en esta parte es como un bolsillo vamos a tomar una tira de papel de 11 centímetros de ancho por 41 de largo y vas a escribir un mensaje acá esta es una canción de un artista les dejé anotado como se llama esto ha sido todo por hoy recuerda que puedes personalizar este sobre para cualquier ocasión manito arriba si te gusta el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima